¡Suscríbete! Si te pido un beso, ven Dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy estandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mí, bam, bam Cuando lo más como un pierda sentido Siempre vas a poder venir conmigo Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Sí, es la que tiene este emoji Ahí está la tuya Y de hecho, ¿qué me has escrito? No, digo, que te vengas ya para mi base Que te expondo aquí ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con tu olor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón ¡Ah! 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 ¡Ah!